Buenos días a todas y a todos. Yo no voy a hablar de una sección sindical, sino justamente de cómo hemos podido intentar organizar sindicalmente a la gente, sobre todo trabajadoras en precario, en los centros y en las empresas, cuando la realidad nos pone muy difícil montar una sección sindical. Por ejemplo, en las externalizaciones de las camareras de piso de los hoteles. Ya sabéis que desde hace cuatro años, Comisiones Obreras llevamos haciendo una potente campaña para visibilizar los problemas de este colectivo, que se agravan mucho más cuando además son subcontratadas a otras empresas. También sabéis que esto es parte de esa realidad que tanto nos ha cambiado, superando el concepto clásico de empresas y centros, fragmentación de los procesos productivos, atomización e individualización de las condiciones laborales, subcontratación en cadena, en fin, precarización a través de una especie de ingeniería laboral indecente. Una muestra de esa ingeniería laboral es el despido de camareras de piso, contratadas directamente por los hoteles, para subcontratarlas automáticamente a través de empresas multiservicios, con una rebaja muy considerable en sus salarios y en sus condiciones laborales. Ejemplo más de la descentralización a la que antes me refería, como si fuesen el super de la reforma laboral buscando la oferta del dos por uno. Eso sí, a veces lo barato sale caro. Si el sindicato consigue hacer su trabajo y precarizar, puede salir tan caro como dos millones y medio de euros. Esa fue la cuantía de liquidación complementaria de cotizaciones a la seguridad social que impuso la inspección de trabajo a la empresa multiservicios Externatín en Sevilla. Y subsidariamente a la cadena hotelera Otusa, en base a la denuncia presentada por comisiones obreras. Una denuncia que se basaba en cómo ambas empresas habían llevado la reforma laboral al límite, no solo aplicando un convenio de empresa con condiciones leoninas, reiteradamente impugnado y anulado por comisiones obreras, sino además la contratación abusiva a través de falsos contratos de formación y aprendizaje. Este comportamiento empresarial ha derivado también en la denuncia penal interpuesta por comisiones obreras en el juzgado de instrucción de Sevilla por presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Todo el trabajo de denuncia y movilización que he estado mencionando son un buen ejemplo de cómo afrontar sindicalmente estas nuevas realidades. Y las hemos afrontado y tenemos que seguir afrontándolas desde la acción sindical transversal. Esa es la que comisiones obreras debería llevar a cabo si queremos abordar y dar cobertura a las nuevas realidades productivas con la colaboración tanto de camareras de piso no externalizadas como de las propias trabajadoras víctimas de la precariedad. Desde la federalidad y la confederalidad, con plena implicación y coordinación del sindicato provincial de la Unión Provincial de Sevilla y de la Federación de Andalucía. Y desde la construcción sectorial con implicación de gente de la hostelería más allá de las empresas a que pertenecían. Esta implicación ha sido muy importante y sigue siéndolo para conseguir la firma del convenio sectorial de Sevilla, con las mismas bases que antes comentaba, transversalidad, solidaridad sectorial de la clase trabajadora, federalidad y confederalidad. En esta negociación colectiva nosotros hemos priorizado el incremento salarial. Hemos conseguido un 9,4% de subida salarial en tres años para el colectivo de camareras de piso. La equiparación de las condiciones laborales para los colectivos externalizados. Esto ya en Sevilla es una realidad. Y la eliminación de la brecha salarial que la patronal pretende perpetuar en los convenios a través de las clasificaciones profesionales, por ejemplo entre las camareras de piso y camareros de bar. Esto está siendo una pelea en la calle, tanto en Huelva como en Córdoba. Y ya lo último que estamos afrontando es una denuncia que hemos puesto el pasado lunes ante la inspección de trabajo contra una falsa cooperativa de trabajo temporal que lo que hace es perpetuar más si cabe y precarizar las condiciones laborales, ya que tiene entre Sevilla y Cádiz contratados a 1.300 falsos cooperativistas para no tener contrato de trabajo, ni aplicarles el convenio de hostelería, ni aplicarle el estatuto de los trabajadores. Esta falsa cooperativa se está ahorrando 20 euros al día entre salarios y cotizaciones. Tanto la falsa cooperativa como las empresas que los contratan, entre ellas empresas tan importantes como el Grupo Barceló o el Burger King. Y para terminar, un dato. En la hotelería andaluza trabajan unas 10.000 camareras de piso. En torno a 1.500 de ellas están afiliadas a comisiones obreras. Y unas 200 delegadas por nuestra sigla. No hay ningún ámbito que agrupe tal número de mujeres del colectivo ni que tenga esta legitimidad para defender sus intereses. Y llevamos haciéndolo muchos años, no solo visibilizando su realidad, sino desde la acción sindical, movilización, la denuncia, la presión y donde se transforma la realidad en los centros de trabajo, con los comités de empresa, con los comités de seguridad y salud y en la negociación colectiva estatal, sector andaluza y provincial. Y organizando no solo al colectivo, no nos podemos olvidar, sino al conjunto de trabajadores y trabajadoras del sector, reinventando en parte nuestros métodos para afrontar las argucias patronales y los cambios de regla de juego. Para seguir luchando por lo que tenemos que seguir luchando siempre, por los derechos, la igualdad, la justicia y la dignidad de la clase trabajadora. Muchas gracias y viva las comisiones obreras.